le dijo a su mami, mami dame una receta para la vida, mira tengo 5 años, algo dime y sabes que, su mamá le dijo a John Lennon, capta aquí John, la clave de la vida es ser feliz John, la clave de la vida es ser feliz, le dijo, mirando a los ojos muy bien, John se fue al colegio y ese mismo día, la profesora le dice, muy bien niños, atentos hoy ustedes tienen que presentarme un trabajo de que quieren ser ustedes cuando sean grandes todos los niños comenzaron a escribir y sabes lo que ocurrió John Lennon fue el primero en entregar su hoja y él puso en su hoja ser feliz ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ser feliz le entregó a la profesora, la profesora lo leyó y le dijo John, ven para acá profesora tú no has entendido el trabajo John lo miró y le dijo profesora, usted no ha entendido nada de la felicidad y tampoco de la vida y justamente eso muchos de nosotros estamos sentados aquí y no entendemos nada de la felicidad porque nosotros estamos faltos de carencia y eso que nos falta esos vacíos que tenemos es por esto porque tú y yo no tenemos ese hábito poderoso de abrazar ¿cuál es la receta? ocho abrazos ¿de cuánto? seis segundos ¿de seis segundos? todos los días ¿qué hace? ¿por qué no te abrazas con el que está a tu costado? ¿tienes hambre? abrázate ¿algo te falta? abrázate ¿te das cuenta que nosotros no tenemos ese hábito? ¿por qué? muchas veces queremos innovar en la vida pero ¿por qué no te abrazas? ¿por qué no se te da la oportunidad? dale la oportunidad al compañero que está ahí abraza vamos a hablar sobre el neuromarketing en la vida y cómo aplicarlo al marketing experimental en nuestros productos quiero quedar claro yo podría terminar la conferencia aquí diciendo si tú no llenas tus propias carencias muchas veces no puedes hacer marketing no se trata de hacer feliz a otros si no eres feliz tú en tu vida ¿amén? ¿listos? y de eso es lo que vamos a hablar hoy porque cada individuo puede entender su propio inconsciente cada uno de nosotros está dispuesto a entender qué llevamos dentro de repente a sanar nuestros dolores pero esa palabra dolor es lo que muchas veces a nosotros nos cohibe a hacer lo que nosotros queremos ser ¿sabes? qué dolores hay en tu vida qué miedos hay en tu vida qué tienes en tu cerebro qué hay ¿sabes? entender cómo funciona la mente del ser humano nos permite entender cómo innovar ¿estamos? repítelo a tu cerebro mientras más repitas cosas positivas a tu cerebro tú vas a cambiar ¿estamos? a veces innovamos tanto para las marcas para los productos pero nos olvidamos de innovar para nosotros mismos ¿sí? a veces nos dedicamos tanto a las marcas tanto a las personas que nos pagan pero nuestra innovación personal nuestra innovación familiar nuestra innovación con la pareja nuestra innovación con los hijos no cambia ¿te están tocando esas palabras? es que justamente ¿sabes? no se trata de ser solamente feliz a quienes pagan tienes que comenzar a cambiar lo que hay dentro de tu cerebro y por eso dicen que el Perú se ubica ahora en el puesto 55 de 156 países en cuanto a felicidad de sus habitantes ¿ah? en el puesto 55 pero ¿sabes qué? ¿qué es la felicidad? ¿qué es la felicidad? luego vienen los amigos que nos damos ¿sí? viene el doctor viene Joel Virca Poma viene también Roger Mies viene el doctor Romano vendrá Paco vendrá Gaby pero aquí es donde vamos a iniciar un poquito el tema ya de la neurociencia de la neuroinnovación ¿qué tiene que ver todo esto? ¿sabes? somos mucho más que gran más grandes que el producto que vendemos tú y yo somos mucho más grandes que el producto que vendemos a ver dile a tu compañero que está a su costado dile míralo sonríe dile somos más grandes que el producto que vendemos hola hola también quiere que me hable ¿te das cuenta? es más grande el producto que vendes que lo dices atrévete a cambiar tu actitud para comenzar a hacer innovación neuroinnovación ¿amén? déganme algo por ver innova primero en nosotros innova en tu casa innova con tu pareja innova innova aprende a innovar primero en ti en nosotros el gran origen del dolor está en nuestra niñez está en nuestra adolescencia está en nuestra juventud ahí se inicia todo todo lo que hizo tu padre todo lo que hizo tu familia todo lo que hicieron en ti desde niño desde joven y adolescente ahora tú lo cargas y ahora tú vives bien estamos con el señor Isbán Ková sí ya terminó ya está hablando su cerebro me ha gustado tanto el proceso de me ha gustado tocache por favor háblale ya a su cerebro la siguiente ahí tú sabes por qué sientes envidia tú sabes por qué sientes envidia tú sabes por qué sientes envidia ahora por qué cargas con envidia cuando lo ves cuando escuchas cuando oyes algo sí sabes por qué hay dolor en tu vida todo ese niño que tú cargas todo ese adolescente que tú cargas todo ese joven que tú cargas hasta ahora muchas veces es un factor es un estimulante que te frena y no te permite innovar en tu vida y de eso se trata no sabes por qué eres como eres como padre como madre como colaborador como jefe no sabes por qué adoras el dinero y no sabemos entonces muchas cosas no las sabemos estamos programados para sentir y más para reaccionar por lo tanto todo funciona a partir de qué de improntas en nuestra vida de recuerdos todo en nuestra vida funciona a través de improntas porque las experiencias dolorosas que hoy sentimos todos los días están programadas en nuestra mente a partir de recuerdos ¿sabes qué? necesitamos encontrar las improntas en nuestro inconsciente ahora necesitamos encontrar las improntas que tenemos en nuestro inconsciente para poder conocerlas ¿sabes? las que tú no conoces muchas veces pero que te hacen o motivan el dolor en tu vida los recuerdos que hay en tu vida una impronta se comprende ¿de qué? ¿de qué se comprende una impronta? a ver jóvenes ¿de qué se comprende? de un momento y una situación ¿de qué? dos cosas ¿de qué? de un momento y una situación ¿de qué dice? una impronta ¿se comprende de qué? de un momento una situación ¿de los momentos más una? situación emoción y esa emoción muchas veces es vaya vaya más tenemos improntas negativas que positivas guarda lo que sea salvo por lo menos apunta para que luego lo tuitees el mejor twitter si no tienes twitter es imprimirlo y pegarlo esa hoja en tu cuarto y todos los días te des cuenta que tú y yo necesitamos cambiar sobre todo negativas hoy vivimos en base a qué a todo nuestro pasado sí vivimos así retrocediendo queremos adelantar pero el niño que llevamos dentro el joven el adolescente que llevamos dentro es un factor importante ¿sabes? por eso estamos a veces estresados nos estresamos porque el oxígeno y la sangre en vez de ir muchas veces al cerebro en gran cantidad bajan las piernas ¿sí? ocurre un beso nos sentimos duros pesados ya no hay oxígeno ni mucha sangre en el cerebro en el corazón en el estómago y comenzamos a sufrir dolores y ahí vienen las enfermedades ¿te das cuenta? más adelante ya nuestros invitados te irán a compartir más sobre el tema pero más oxígeno más sangre en tu cerebro en todo tu cuerpo permitirá mayor actividad emocional y vas a ser más feliz ¿correcto? seguimos tenemos que reprogramar entonces ¿qué? nuestro sistema inconsciente tenemos que reprogramarlo ¿para qué? para que volvamos a estar en paz con nosotros mismos hay que ir ¿a dónde? al origen del dolor y a partir de las improntas de dolor nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra vida el factor rechazo el factor incapacidad el factor confusión de identidad muchas veces vive en nosotros ¿cuántas veces ha sido rechazado? ¿sí? y muchas veces todo lo que nos dijeron de niño te frena ¿no te acuerdas de los insultos que te decían en el colegio? hasta la misma profesora nos decía a ver el número 4 y tú levantabas la mano mi nombre es Javier 4 a ver el 12 la profesora el profesor tu amigo tu primo todos ¿sí? trataban de hacernos bullying bullying ¿correcto? bullying ¿sí? hasta ahora te insultan ¿sí? hasta ahora hasta ahora te recuerdan hasta ahora ¿sí? y cada vez que recuerda dices ah y cada vez que ves a ese amigo grandote o un amá chato y tú más grande cuando él ¿sí? te golpeó en el colegio te puso cabra ¿sí? o te metió la mano ahora lo recuerdas cuando está grande como que hay una barrera en tu vida que te dice ¿para qué no vas a saludar? no te saludes o sea él te ofrendó la vida mira cómo estás tú hay que aprender entonces a recobrar esos momentos ¿de qué? de dolor pero mira aquí atento aquí cuando tú y yo comencemos a recobrar esos momentos de dolor esas improntas esos recuerdos negativos entonces cuando seamos conscientes de lo que ha ocurrido en nuestra vida vamos a asignarle un nuevo significado de repente de repente ese día tu papá no llegó al festival de repente ese día tu papá que no llegó al festival el día del padre en la escuela tú estuviste esperando con la mamá ¿no te generó una bronca? ¿no te generó un dolor? ¿no te generó un pegamento en tu cerebro que tu papá no ha ido no ha ido no ha ido y se llegaba y llegaba y tú dices claro cuando te preguntan a tu hijo en el colegio ¿tu papá qué hace? trabaja 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 ¿va a venir? no sé si vendrá y como tú te das cuenta que tu padre nunca va hay un factor rechazo ¿correcto? ¿sabes qué? ¿te duele? de repente has sufrido violación de repente has sufrido golpe de repente sufres ahora ¿sí? muchas de nuestras acciones son inconscientes pero quien lo recibe lo acepta tan fuerte en su vida que a veces se estresa se estresa se estresa y tú no ves no comprendes la matitud del mensaje que estás enviando estás generando una impronta y vas a ver que después el cerebro reptil el incentivo sale por eso es que ocurre ¿qué? los divorcios por eso es que ocurre ¿qué? los maltratos ¿sí? vamos ¿cómo puedo corregir yo? y para ello vamos a utilizar una palabra esto es importante para tu vida agrégale a una míralo agrégale a tu dolor una palabra poderosa gracias gracias y cuando tú le encuentres algo positivo a ese momento de dolor solo tú puedes cambiar el significado tu papá no fue entonces ahora agradece ¿cómo? gracias papá por no haber ido al festival porque gracias a que tú no fuiste yo aprendí a ser más fuerte aprendí a ser más independiente logré hacer mejores amigos en la escuela y ¿sabes qué? aprendí que cuando llegabas por sorpresa yo me alegraba el triple practícalo si tienes un momento de dolor pero ponle la palabra gracias al inicio te va a gustar gracias gracias te va a doler pero ponle una sonrisa y vas a ver hazle un hábito más adelante vamos a ver que los hábitos se construyen en 21 días pero cámbiale la sinapsis a tu vida y comience a innovar en tu vida ¿amén? ¿ya ves? eso se trata innovemos en nuestra vida para luego comenzar a llenarlo de vacío en los clientes que nos compran pero eso tienes que repetirlo siempre 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 poniéndole una sonrisa y cada vez que lo repitas escucha cada vez que lo repitas tu cerebro se lo va a creer ¿si? y ahí está el importante si tu cerebro se la cree vas a construir una nueva verdad en tu vida ¿cómo lo hacemos entonces? fácil pues ¿cambiamos qué? la sinapsis pruébalo no quieres hacerlo con tu dolor entonces prueba en una semana comienza a repetir como loco dos por dos dos por dos ¿cuándo es? cuatro ¿si? desde niño te dijeron fuiste a primaria te dijeron inicial te dijeron primaria te dijeron secundaria te dijeron adolescente joven te dijeron te metiste en la abuela ¿qué? dos por dos paga pero ahora ¿sabes qué? cambia la sinapsis repite durante toda una semana como loco todos los días dos por dos cinco dos por dos cinco dos por cinco cinco ¿sabes? tenemos que crear nuestras nuevas verdades para reposicionarlas ¿estamos? ¿y qué tiene que ver esto profesor con innovación de las marcas? ¿qué tiene que ver todo esto? atentos es exactamente al mismo cerebro a ese mismo cerebro lleno de dolor lleno de problemas es que tú y yo nos dirigimos cuando le comunicamos algo ¿a quién? de nuestra marga a un consumidor el cerebro de nuestro consumidor tiene tantos problemas tantos dolores entiéndelo entiéndelo y busca un lugar especial donde tu experiencia supere lo negativo que la vida ahorita miren Javier ¿te has dado cuenta? ¿no ha aportado su experiencia? ¡12 horas! dice ¡12 horas! una pared aquí por él no quiere viajar él tiene que darse de aquí se va Trujillo conmigo pero su experiencia él ya no quiere este aquí va a quedar y le va a reventar allá a los delan Dios quiero una clase quiero para mí solo eso es una impronta él no va a recomendar más alán porque para él elan es una pared donde sus piernas y sus piernas no pueden lo hace lo hace como decir de joder pero ¿sabes qué? es una impronta que ya se marcó y sin pronto se le va a caer para toda su vida porque cuando diga la última vez que lo hacía tú y la única no, no, no tampoco es esa no tiene que ver una frase ya se marcó Javier es exactamente ese mismo cerebro mírales que tiene que venir una marca nueva Perú poderosa para que la próxima vez cuando le invitemos a Javier tenga una nueva experiencia y ahí sí marcará y se hará un nuevo pensamiento una nueva impronta ¿sabes? los productos los servicios cualquier categoría viven en la mente ¿para qué? viven en la mente para estar ahí pero sí ¿sabes qué? viven a partir de qué? de experiencias de experiencias de vivencias por eso es que tú cada vez hablas de una marca tú tomas una marca tú adquieres una marca tú y yo compramos marcas pero marcas que te generen buenos recuerdos buenas experiencias ¿quién de ustedes recuerda a Hugo que le puso leche al jugo? nadie porque nadie de nosotros compró fue una desgracia y si tú lo tomaste nunca más lo volviste a comprar ya no parece gastaron miles de dólares pero Hugo me le puso leche al jugo lo único que hizo es eso ¿no? darnos un bonito nombre pero la leche era malísima leche con cálano ¿qué sabe? recuerda tu producto vive improntado ¿a qué? a improntas a recuerdos positivos y negativos hay dolor hay alegría y solo depende de ti cómo puedas construir tu marca ¿sabes? lo que tienes que hacer es reprogramar la mente ¿de quién? de los beneficios que tú vendes ¿qué beneficios vendes? entiende cuál es su carencia entendiendo la carencia de nuestro consumidor de nuestro cliente llenaremos esos vacíos esos huecos y comenzaremos a importar de distinta forma ¿quieren verlo? ¿me permiten un videito? yo sé que tienen hambre ¿quieren que termine aquí? te voy a hablar más del impronte entonces pero quiero que pongas este no, no, no no pongas nada regresa por favor todo está vinculado te agradezco tocache por favor haz maravillas regresa ahí copita tocachinto tocache ya está hey regresa todavía están improntados ellos en otras cosas no me generas mala experiencia regresa por favor presiona escape ¿qué? la cuenta fue ¿quién se tiene aquí conmigo? ¿me sonme sonro ahora? si te no entiendo nada alele lele que quieras franquitos están por ahí hay que entera ¿quién te asustó bien? un banchito si no está donde está hay que poner donde está la manito así ahí ay qué maravilla acá hay aquí hay que en la manito ¿ves a ver la mano? es de la mano con esta canción con el dedo y la narra con la uña con dijo ay dios santo ¿dónde me vas? solo una solo una solo una si no saliste pero mojo eso me siento una niña ¿cambiamos con este? no estás con la cámara te he aprendido no te canso Carlitos haciendo tantas preguntas algo he aprendido ahora que me acuerde ese es otro tema porque cuando justamente es eso cuando tú conectas ¿te das cuenta? para el señor en su niñez nunca va a aparecer ese smartphone su cuento ahora lo ves nuevo pero que conecte es otra cosa nuestros padres tu padre mi madre padre padre están en eso ahora míralos viena cada vez que estás con tu smartphone ellos dicen no querer pero dentro en su inconsciente dicen compra 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 todos los productos por categorías viven en tu mente almacenados alrededor de improntas de dolor de alegría les contaría la historia de las rosas pero seguimos cuentan ¿tienen que les cuente a las chicas? ¡sí! ¡ay que románticas! ¡qué románticas! una empresa dijo acabo de crear la rosa que nunca muere es la última innovación a mí la ve y dijeron háganos el trabajo de investigación para saber cuánto éxito va a tener nuestra rosa ¿sabes qué pasó? atento ¿sabes qué pasó? cuando fuimos a descubrir la impronta de las rosas es que la rosa sí es un regalo especial para las mujeres ¿o no? sí pero la rosa que nunca se muera ¿cómo vas a hacer que tu marido tu novio tu esposo te siga regalando rosas? un año dos años con esta rosa polvorienta no puede ser ¿sabes lo que dijeron las mujeres? no quiero esa rosa yo quiero una rosa que se muera rápido una rosa que se muera rápido porque así logre que mi esposo que mi marido o mi amante tenga más afecto porque normalmente dicen pero mi amor ya te di las rosas ahí está la rosa y ¿sabes qué las mujeres decían cuando fuimos a hacer la observación? muérete muérete rosa ya muérete rosa ya muérete rosa ya muérete rosa porque mientras más se moría más rápido se moría el marido tenía que traerle más rosa ¿hay improntas ahí? sí no se trata de que ignoves por ahí no ha se trata de que conozcas que recuerdos poderosos marcan o significan en la vida de aquí de tus consumidores todas las improntas que hoy descubrimos siempre tienen que tener un beneficio racional y del racional hay que llevarlos al emocional no te olvides puede ser que tú tengas una impronta con los trabajadores con tus estudiantes ¿sí? como docente y tienes cólera con alguno de ellos envidia o ellos también llegan a la impronta o sea pelea no le caes bien no estamos muchas veces construidos o diseñados para que hagan bien a todos hasta el mismo Jesús tuvo su detractor ¿sí? todos se hicieron colombas ¿sí? 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 ¿cuántos satanases tenemos hasta nosotros mismos con nosotros mismos comenzamos a pelear y ahí es donde conocemos al hombre fuerte que explodió los tres cerebros por Maclean en 1952 y para ti rapidito esta diapositiva te la voy a dejar si no me lo pides a través del Facebook o a través del Twitter tres cerebros tenemos que más adelante nuestros profesores de neurociencia te lo van a explicar más el cerebro instintivo el cerebro mamífero y el cerebro primate el cerebro reptil el cerebro emocional y el cerebro racional muchas de nuestras acciones están a nivel racional todos pensamos racional y todos queremos hacerlo a nivel de la lógica tiene que ser a nivel lógico tiene que ser azul tiene que ser rojo de dos por dos es cuatro y cierta cosa pero ¿sabes qué? cuando tú y yo vamos a comprar un producto o un servicio el diseño no te atrae más que la razón normalmente los hombres somos más racionales cuando compramos un auto pero cuando nos presentan un modelo súper poderoso con unos faros poderosos te olvidas del motor te olvidas de las llantas te olvidas de es más en Estados Unidos en otros países el auto sin conector para iPhone o para iPad no sirve muchas personas compran más por la emoción date cuenta tú llevas a tu esposa a comprar un auto y vas a escoger el mejor modelo el que más le impacta el que más le emociona y tú vas a estar y diseño y fábrica y la llanta y el motor y los números y todo mi amor ya cómpralo este tanto preguntaste para que la emoción te diga cómpralo pero como casi es que es que la mujer sin el hombre muchas veces son bueno cuando son jóvenes eso sí es una recomendación vayan mujeres o mujeres a comprar si llevas a un hombre el hombre va a estar reventando por el otro porque él no es un comprador él no es un comprador y si te vas a comprar zapatos peor y si te vas a comprar ropa peor él va a estar aguantando bueno si te enamoraba va a aguantar por días el día que te cases o el día que te tome pero después se va a acabar madre mía ¿cómo funciona este tema en los tres años? mamá hijo mamá hija aquí calle avenida payaso aquí listos payaso aquí calle avenida de doble tránsito mamá hijo ¿sí? mira el poder la mamá está con su hijita aquí chévere esperando que pase y la y aparece el payaso el niño es atraído por los colores y cruza la calle el payaso el payaso no creyó en nadie los carros todo el mundo peor copió el payaso la mamá se descubrió segundos vio a su hijo corrió y también quiso topar todo su hijo cuando llegó lo agarró a su hijo y le dijo ¿qué crees que le dijo? hijito mío por favor ¿por qué has hecho eso? tú sabes que si tiene un carro te golpea te atropella 25 metros vas a caer la sangre se va a ver y después se tiene lo que llevará un hospital ¿tú crees que le dijo así? hijo de mi vida ¿por qué miércoles ha hecho el que me encarabé en todo? y nunca más lo vuelvas a hacer y el niño está ahí ¿y sabes qué? ella no usó su razón ella quiso improntarle para toda su vida un mensaje la próxima vez que tú ¿por qué? porque ella es instintiva ella es instintiva sobrevivencia ¿tú le crees que ella le dice que ha sido bonito? si tú le dices bonito la niña lo va a volver a hacer hace poco pasó conmigo no le grité porque estaba su mamá como su mamá es y aquí está mi esposa no le grité porque la mamá instintivamente va a decir ¿qué le gritas? sobrevivencia ¿qué ocurre? cuando le gritó le dijo hijo de mi vida ¿por qué haces eso? nunca más vuelvas a cruzar así te lo dice tu madre ahí anda es tu mamita y ¿sabes qué? y todavía tu mamá o la mamá en este caso usó los cinco sentidos gritó usó hasta la lengua hasta a veces cuando está ofrecida hasta el saliva tu mamá porque me escupe hasta el mismo olor hasta el mismo olor hasta el mismo olor los cinco sentidos lo usó y ¿sabes qué? esa niña se improntó porque la próxima vez cuando la niña quiera cruzar su mente va a decir ¡pelismo! 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 ¿no ocurre contigo? y ahora cuando llegas tú me van a matar ¿recuerdas a tu mamá? a tu hermano que te metí un cogacho cuando te metí son improntas nosotros estamos llenos de improntas y nuestro cerebro haz eso todos los días estás improntada estás improntando a tu consumidor usando los cinco sentidos encontrando valor aquí comunicándote con él a través del cerebro límbico pero llegando hacia él a través de reptil y mostrando beneficios ahí está entiende a tu consumidor cuáles son sus carencias entiéndelo tan bien para que tú puedas darle beneficios a sus tres cerebros no le hable solamente al cerebro reptil háblale a sus tres cerebros tus clientes no hacen lo que te dicen que están haciendo muchas veces si los clientes mienten si alguien de ustedes ha leído de repente el doctor dice todos mienten todos mienten él dice todos mienten pero nosotros decimos todo el mundo miente porque no conocemos las verdades razones de por qué hacemos lo que hacemos en nuestro inconsciente hay toda una historia guardada y tenemos que aprender a detonarla ¿sí?